Entrar a la mina, ver el sufrimiento, o sea, no es sufrimiento, sino el sacrificio que hacen los muchachos dentro de la mina. Oscuridad, únicamente están con su lamparita, en los cascos, entrar por un túnel, el frío, hay el tema de ventilación, donde hace frío, a veces hay calor. Donde hace calor hay mucha humedad, el tema de las botas. Después nosotros le llamamos EPP, el elemento de protección personal, donde los muchachos tienen cada uno sus botas, su mameluco, isotérmico, casco, guantes, máscara, el protector auditivo. Después manejan ellos con máquinas de perforar, con máquinas de tojear que han traído el año pasado, han comprado esos equipos nuevos recién. Porque años anteriores eran equipos manuales que taladraban los muchachos para poder sacar el mineral. Entonces decíamos, la empresa se empezó a actualizar también con la tecnología, que también le ayudó eso mucho a los varones. ¿Y cómo los tratan los compañeros? ¿De igual a igual? Mira, yo tengo, en mi sector son 45 varones y yo soy la única mujer. Y no son muy buenos mis compañeros, siempre el respeto, el compañerismo, por sobre todas las cosas, siempre está. Y yo muy agradecida a ellos porque siempre me cuidan, me protegen y es una gran familia dentro de mi sección. ¿Qué significa la mina para vos? Para mí es como, es mi hogar, es quien me da de comer, con quien llevar el pan día a día a mi casa.